¿Cómo lo quieres el perrito? ¿Con cebolla? ¿Cómo lo quieres de largo? ¿Cómo lo quieres de grande? ¿Lo quieres de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí? ¿Cómo quieres el perrito? Cebolla, mostaza ¿Y qué más? Vale, muchísimas gracias. Entonces, ¿cómo te lo has pedido? ¿X, de aquí, de aquí? ¿X, de aquí, de aquí? ¿X, de aquí, de aquí, de aquí? No, no. ¿Llucha menos lo que te... ¿Llado? ¿Llado? ¿Llado solo? ¿Llado? Mira cómo se mojan los labios. Es para que no se me hagan... Venga, ¿lado? Venga. ¿Toma, tío? No, no. Los dedos más para atrás. ¿Las dedos ahí que te son? ¿Qué quieres, que me coma los dedos también? Ahí te son.